Hola, mi nombre es Lujané Salas, soy la coordinadora de la zona de Taxi Libres y llevo 16 años en la compañía. Disfruto trabajar en Taxi Libres porque me desarrollo profesionalmente y veo la satisfacción que le entregamos a nuestros usuarios cada día. Con mi equipo estamos a cargo de generar trabajo para los aliados conductores en diferentes puntos de la ciudad y brindar mayor seguridad a nuestros viajeros al momento de requerir un servicio en las zonas de Taxi Libres. Te estamos buscando para que seas parte de nuestro equipo 100% colombiano.